Vamos pues, vamos. Yo pensé que Chugar venía en la moto. Chicle, subiendo al carro, a la moto. Ay no, doña niña, me dio miedo hasta este temerario. Para consejo, ponga la pata así de afuera porque se calienta. Sí, me quemé. Pero la chicle, la pata cuica, nosotros no. Cuidado, vamos a pasar nosotros. Espérense. Mira pues. Ella la mire. Ah pues, ella la conductora temeraria. Cuidado, vienen carros. Mírela, mírela. Corta, corta. Ayúdenme. Ojalá que arreglen ya hasta calle. ¿Lleva miedo a Chicle? Ay, ay, ay. Ay, me quito. Ay, me quito. De verdad. No. Anda, anda, corre. Anda, es que sí, va chola. Sí, la vez pasada, llegaba hasta aquí. Ya no te asusté, ya no te asusté. No te asusté. No te asusté. No te asusté, no te asusté. No te asusté, no te asusté. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, mirala. Ay, don Johnny, me vieron. Mucho en el bicho que dice el camarón, que se duerme, que se le lleva a corriente. Y esa corriente no está tan pequeña. Es este camión, hombre. Ay, no. Pásale, don Johnny. No, está muy fea la calle. Está loco, don Johnny. Vamos a pasar ustedes, no hay chance. Vamos a pasar. Mira. ¡Oh! El camión, el camión. El camión, el camión. Hola, don Johnny. Acelera en el chofer, acelera en el chofer. ¡Qué chola! ¡A la creciente! ¡Ay, ay! ¿Qué da miedo? Másame la gente acá, no, con los hoyos, con el mal. ¡Qué cuesta! La adversidad de ella llegó al nivel, ¿la adversidad? ¿Qué? El medidor. El medidor. Ahí ven. Ah, sí, ya está medido. ¡Ay! Vamos a ir a ver ahí. Es que ahí está grabando uno. No, 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 yo no me voy a perder. ¿Quién está grabando? No, 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 no. Ok. Grabando, grabando. Sí. Cuidado, viene el carro. ¡Ay! Cuidado, viene el carro. ¿A dónde caemos? Tranquiliza. ¡Ay! ¡Sí! No, hasta ahí. Eso no es el carro. Hasta ahí. ¡Esperate, gorda! Ahí le pude. Ah, sí, pero esperate, vos. Ahora te miras. ¡Chula! ¿Cómo andas manejando ahora? ¿Ya no te van a dar el carro? ¡Ayuda, no! Vamos a buscar la chula. Vamos a buscar la chula. Ahora, ahora me pierdo porque... Vamos a buscar la chula. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo andas aprendió a manejar usted así? ¡Ay! 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 Ya se soltó más para manejar. Sí, ya no lo hace. ¡Ay! Esto no... Esto no es nada, entonces. ¡Ah! ¡Quiero ver! Quiero ver, pues, cómo es. ¡Dale, pues! ¡Pues vamos a ver, pues! ¡Ey! ¡No hay miedo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Un ratito La semana podemos pasar en este volado ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¡Aquí allá está bien! ¡El pollito! ¡El pollito! Es que quería vivir una sola ventana Ellos le avisaron, capaz y ellas son las hijas ¿No? La mona era... ¿Así la vi? Se parecía mucho Igual, ajá Igual la muchacha que estaba allá donde fuimos donde el menado También se parecía a la mona ¡El poste! Cuca, ¡sálvame! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué bonita está la grama ahora! ¡Qué bonita está la grama ahora! Y no podemos ir por aquí ¡Ay! 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 Quisiera no mover tanto la cámara ¡Pero no puedo! ¡Vos te bajas conmigo! ¡Ay! ¡Por no! ¡Ay! Se hace un palito ¡No! ¡Por no caerte encima! ¡Ay! No dijo, si no había que cuando bajamos! Y la caigo encima ¡Lástima que no perdimos aquella creciente vaca! ¡Por la que arruinó toda! ¡Sí! la que arruinó toda la piscina pero ahí no dejaba de llover así me dijo mi mamá bien asustada estaba ella una hora y media tronca duros a volar lástima dónde podría estar allá va el camión y sugar pero no está ahí no está ahí vos y solo ellos estaban trabajando pues cama que haga una carrera dice que era verde ay Dios ay Dios que lentos no está ahí cama no vean pero no sabes dónde anda tiene que andar junto con pay sí porque en el quí andaba en el quí andaba este julio y seco no creo que más no creo no creo este por todos lados ha hecho caídas aquí cama vamos apúrense ahí no tengo el casito verde una piedra una piedra ¿qué decimos? el casito verde así la doble anda despejándote sí ahorita porque no está todo lodoso esperate más rato así la doble le despejaba el malito la maicona le van a cambiar la doble pues al verde ya casi bueno nunca se hizo lo que dijimos aquí iba con los bichos en este bosquecito nunca no me acuerdo a hacer como un día de picnic dijo usted como de de poner hamacas venir a relajarse es que usted dijo ay oiga miedo le está diciéndome nombre oiga no porque yo estoy joven y todo se me olvida ojalá que no ojalá que no chicle te tiras rápido te tiras rápido no yo creo que no ha bajado todavía cama ya bajó a donde allá por el puente allá abajo cama gracias me honra si nos vamos por allá para el puente cree que no lo logramos allá al puente y por aquí bueno ahí abajo cama la perdimos la perdimos por el puente por el puente démosle a donde si no hay pasada no no se puede ah pero por la cañera es que este maricachuga se conoce bien todo esto le pido permiso toma vamos a ir a buscar allá solo 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 ahora ya las mamas y las papás ahí ahí ajá un chico y era la que quería mover adiós mami adiós mami adiós mami adiós mami ahora sí ayúdenme no ya no ya no ya no ya no ya no ah vamos a ver es que démosle démosle dale no logramos ve 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 vete marica con ese bicho acaba de bajar la de rosario pero no lo podemos encontrar dale te seguimos la verdad que fue tan linda nos podemos ir dale te seguimos dale te seguimos dale allá viene la alia de cama vamos a pedir permiso antes dígale para no perder tiempo allá viene la alia ve la tenemos que lograr cama misión es que ahí cuesta para llenar las cosas ah es que ahí cuesta para llenar las cosas ¿qué pasó? ah yo solo yo solo a la calle pero no la gran cantidad sino que un poco pero vamos a buscar la de rosario ahorita vamos vamos vamos